Siento tu latido Que aquí me va creciendo y es como un gemido Siento tu latido Que a veces es pequeño y vende de un hilo Ay, 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 yo quiero que ya estés aquí Y en ese momento te asomes al sol Ay, 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 yo rezo por ti, por mí Que esta angustia me pasó al amor Corazón, corazón, corazón no falles Corazón, corazón, que te espero aquí Corazón, corazón, sigue y no te pares Te quiero a mi lado, te quiero y te quiero feliz Te quiero a mi lado, te quiero y te quiero feliz Siento tu latido Como una semillita que crece en mi nido Siento, ay, tu latido Que marca el ritmo de todo lo que tiene sentido Ay, 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 yo quiero que ya estés aquí Y en ese momento te asomes al sol Ay, 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 yo rezo por ti, por mí Que esta angustia me pasó al amor Corazón, 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 no falles Corazón, corazón, que te espero aquí Corazón, corazón, sigue y no te pares Te quiero a mi lado, te quiero y te quiero feliz Corazón, 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 que te espero aquí Corazón, corazón, sigue y no te pares Te quiero a mi lado, te quiero y te quiero feliz Te quiero a mi lado, te quiero y te quiero feliz Pro Industrias Why? Por Ana 9 9 10 11 12 13 13 13 15